¡Vamos! Por fin de esta mañana, te vengo a saludarte Pedimos con su gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la tierra del bautismo ganaron los ruiz, señores Y a ella amaneciendo, y a la luz de mi emoción Te levantaste mañana, mi grande amaneció Todas las chicas le tienen envidia Cuando las calles no vienen a pasar Y así nos vamos ya de la edad Y es muy bonita y dejando dudar Ya volvemos a dar a la presidencia de esta forma Cuando las muchachas no la quieren, ni de muchas miras ni mamá Sé que se la pasa, estrenando, llevo y con esta de cero Cuando las preguntas no pa' me va y le contesta a tu calor ¿Estrenando? No, Rosita Yo no? Oh, Rosita Yo no soy ¡Ey! Tienes hollita y muy buena onda Te cuides tu ropa es algo normal A ver muchachas, aquí es donde todas contestan, no ven Rosita, ¿sale? Podría que grite más fuerte, se va a ganar un premio por acá de la banda, compadre. A ver, sale, que se escuche, que se escuche. Y dice, compadre, dice, estrenando. Compadre, vamos a invitar a Alondra, vete Alondra. Alondra tiene una voz bien perrona, compadre, bien perrona. Ahí le va, ahí le va, compadre, para que escuche bien macizo, bien porra. Nos ayudan, nos ayudan a todas las chicas también aquí presentes. Échale con ganas, Alondra, que se viene, que está contenta. Estrenando. No, ven Rosita, Rosita. ¡Ay! A ver, parejita, parejita. Que se escuche bonito y bien sexy. Con voz, perrona. Échale congo, Lupe. ¡Estrenando! ¡Ay! Que no te equivoques. y y y y y y y cuando la pregunta no para nuevo en la boteza de un calor estrenando estrenando y seguimos con los chavos muy bien muchachos en un verano de bonito en esta noche complaciendo con muchísimo gusto ¿estale? esle como al tiburón vamos a enviarle toda esa gente que le gusta a los moviditos con cariño se la vamos a enviar suena el truco en su banda la banda que deja huella ¡Vamos! La noche estaba sin ruido Era una noche calmada La noche estaba aburrida Y todo el mundo aburrido Pero yo empecé con el ruido El grido de batamueto De los descanso y el ambiente Todo se puso caliente La noche estaba sin ruido Todos los metal, todos los merceros Y los calderon Con la banda desde el jardín La cama de casa Todos los calcistas Los salvajís Todos los maestros Los estudiantes Todos los trontera La ronda del grandpa ¡El traNpo en su pantalla! ¿Aquí podremos hacer la habitación, muchachos? La noche estaba sin ruido, pero ya no llega nada La noche estaba aburrida, y todo mundo aburrido Pero ya estoy con el ruido, ruido de mando muerto Que no se cambien la mente, no se muerto caliente La sesión, ruido ruido, a la bobby, ruido de 사람 OtherSEM, ruido ruido, de mandillero Como Tanabas, ruido ruido, deobiatori También estaba adecuado, ruido ruido Todos las tiestas, ruido ruido Los carpañinos, ruido ruido Todos los maestros, ruidos ruidos Los estudiantes, ruido ruido Los cojines, ruido ruido Tanás ala 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 alafa ala albala delan Copalito Ahí seguimos editando Por el papá Aquí se vea Arribes arriba Ese copalito Que bonito Seguimos Con más y más música Copalito Seguimos Continuamos con más De nuestra música Los amigos de Trump y su banda Bien contentos ¡Queremos bien el ambiente! En tu cinturita, nena Y si con el rico bailes Al joder de los huevos de mar Y si tú te miras muy bien Así me gusta Así, así me gusta Así me gusta Así te ves muy bien Así me gusta Así, así me gusta Así me gusta Así te ves muy bien Cuando te veo Cuando te veo bailando, nena Cuando te veo bailando, nena Y te visitas a bailar Con el rico con tus dedas Y yo no me hago de rogar Así me gusta Así, así me gusta Así me gusta Así te ves muy bien Así me gusta Así, así me gusta Así me gusta Así te ves muy bien Así me gusta Y arriba, arriba, arriba Mujeres 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 A la zona de los huevos de mar Y si tú te miras muy bien Así, así me gusta Así me gusta Así te ves muy bien Así, así me gusta Así, así me gusta Así, así me gusta Así te ves muy bien Cuando te veo bailando, nena Y te visitas a bailar Con el rio me acompaña, nena Y yo no me hago de rogar Así me gusta, así, así me gusta, así te ves muy bien Seguimos A veces cuando él se apaga, hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mi beso lo que tanto desprecian ¡Van a ser, Vite! ¡Llorar, mamacita! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Van a ser, Vite! ¡Llorar, mamacita! ¡Van a ser, Vite! ¡Van a ser! De otras verdes Te dim amor para que de mí te acuerdes Soy buen patito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a brindar sin apaciarles Para que con el corazón que más te agrade Lo que fue que el mundo no te apare Soy buen patito y esta suerte me tocó Soy buen patito y esta suerte me tocó Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No olvidarás de un recuerdo de mí Ni tendrás más amores contigo Yo te juro que no volveré Aunque me amas, no pierdas vos en la vida Si una vez con locura te amé Y al final me estarás despedida No volveré Te juro por Dios que me irá Te lo digo llorando de rabia No volveré